¡Suscríbete al canal! La salida de camiones cisterna para abastecer de combustible a la vecina ciudad de La Paz, esto en medio de la crisis política en el país. Los seguidores de Evo Morales intentaron bloquear la salida de estos camiones y luego derribaron unos muros del complejo de la petrolera estatal. ¿Qué ha dicho el presidente o el expresidente Evo Morales? Desde México, vía Twitter, se ha referido nuevamente al gobierno interino de Yanín Áñez. Lo ha calificado como una dictadura. A los trabajadores y pueblo boliviano, este es un gobierno de facto y no de transición. Con represión están matando a nuestros hermanos bolivianos. Es un gobierno de traición a la patria con intervención a nuestra revolución. En tiempos de dictadura debemos mantenernos unidos.